¿Cuántos jóvenes van a necesitar? Yo también me pongo en agradecimiento al alcalde y a todos sus cuerpos que van a trabajar. Yo los agradezco bastante y es para el bien de todos nosotros como asociación. Agradezco también bastante a los profesores y a todos ustedes como socios. Muchas gracias. Muy bien, con las palabras del profesor presidente, nos hacemos profesionario Guayarín Galte. Señor Ebrodía, señor alcalde, María García, señor presidor, señor delegado, señor presidente de la Ciudad de Acción, y vecinos, amigos que están presentes. Decía que en la mañana he tenido obviamente una recurrencia de ver a muchas personas, han ya desde hace muchos años que hemos estado aquí, y siempre fortaleciendo la educación. En esta vez, la municipalidad y el señor alcalde preocupados por una mejora que los jóvenes de ahora tienen que emprenderse, una carrera técnica, estamos aquí tratando de hacerlo mejor. Como CEPRO, Buenos Aires, los docentes técnicos calificados vienen nuevamente a Guayaringa, que es un lugar tan hermoso y tan asocible y la gente es muy amorosa, a que aprovechar de sus familias y todo nivel de edades para poder participar de este nuevo módulo de soldadura. Es un nuevo módulo que está en auge en la educación. Nuevamente agradecemos al señor alcalde por la iniciativa de permitirnos compartir con ustedes este nivel de existencia que yo sé que ustedes muchos pobres de acá, padres de familia que están aquí presentes, envíen a sus hijos, también los mismos padres podrían conformar este tipo de estudios. Y no solamente a los varones, también a las mujeres, por experiencia propia he visto en esos tiempos atrás cuando estaba acá, que casi la gran mayoría eran damas, eran mujeres, porque sus esposas trabajaban y qué bien aprendieron hacia las cosas. Agradecemos también mucho en este tiempo al señor Alfonso Cisneros, que con mucho auso también me permitió ingresar en estos lugares. Nuevamente, y para terminar, agradeciendo a la municipalidad y al señor alcalde en los éxitos que vamos a tener a la par en el convenio en Cepro y municipalidad. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar las palabras del coordinador del sector. Ahora sí, tenemos para finalizar nuestra pequeña ceremonia y no sin antes también que dé la inauguración de este taller, al doctor Abel Arceano, alcalde de Necesito Confortes, palmas por todos. Señor presidente de la asociación autofestionaria Guayarín-Galta, señores delegados de la tercera y de la segunda zona, señor coordinador del centro de Buenos Aires, señor regidor que me acompaña, señores socios de esta asociación, en realidad nosotros debemos entender algo y en esto quiero empezar esta ceremonia, estas palabras que dijo a ustedes, agradeciendo al coordinador del centro. Creo que ha sido claro y debemos entender. cuando hay personas que quieren trabajar, que quieren ese futuro, que quieren apoyar en el tema de educación, que hoy le compete al coordinador, se olvidan de cualquier rencilla, se olvidan de cualquier color político, porque el pueblo tiene que ganar. Y de verdad, para mí es una emoción grande que él después de tantos años regresa y tantos años se ha perdido este tipo de formación, porque son carreras técnicas que nosotros le venimos a traer a los docentes, perdón, a los niños, a los jóvenes. Y en realidad el día de hoy, después de tantos años regresa, es porque hay una compatibilidad entre municipio, entre funcionarios, directores de algunos centros educativos que cuando tenemos que trabajar nos ponemos al frente. Celebramos convenios porque eso es lo que queremos. Yo quiero agradecer infinitamente al coordinador del centro porque tiene ese don de querer servir, ese don de querer trabajar y de verdad nos tocaron la puerta de la municipalidad y nosotros no podemos estar ajeno a eso. Y en realidad lo que hemos hecho es abrir y trabajar juntos porque ustedes tienen que beneficiar. También agradecer al señor Alfonso porque nos está brindando su casa, nos está brindando su casa luego porque él es el legado de la segunda zona y en realidad nos está dando todas las facilidades en la tercera, nos está dando todas las facilidades porque él también quiere apoyar esa juventud. Nosotros como municipio de verdad estamos bastante interesados en la educación. Yo sé que por algunos medios de comunicación vienen diciendo que el alcalde de Santa Eulalia no hace nada por la educación y en realidad eso es totalmente mentira porque nosotros al margen de que apoyamos algunos centros educativos del distrito con refaccionar algunas infraestructuras que tienen, al margen de esa situación nosotros hemos ya puesto en funcionamiento una academia preuniversitaria gratuita donde todos los jóvenes que terminan la educación secundaria se puedan ir a preparar ahí en forma gratis. hay profesores de la UNI, hay profesores de San Marcos, hay profesores de Villarreal y también hay profesores de la Cantuta. Yo en realidad invoco a todos los padres de familia que hablen con los jóvenes de aquí de Guayaringa y que lo inviten y aquí tenemos un alumno o dos alumnos que son buenos están en otro nivel de preparación en la academia. Creo que van a postular ya en estos días y me he puesto en coordinación con el coordinador de la academia y el hecho que nosotros vamos a buscar estos niños y pagarles pues no el derecho del examen de admisión porque queremos tener gente que estudie gente que se prepare. Entonces, ¿cómo pueden decir que no hacemos nada por la educación? Yo en realidad recuerdo de joven cuando quería también postularlo a la universidad tuve que ir a una academia preparatoria y cuando uno no tiene la posibilidad económica deja estudiar se desanima y ¿qué es lo más fácil? empiezan a trabajar. Entonces, por esa razón nosotros ya está en funcionamiento funciona en el Simón Bolívar va a empezar el nuevo ciclo que es fines de agosto hasta marzo o febrero del próximo año completamente gratis. Así que aquí en ningún lugar del distrito ya estos jóvenes que quieren que puedan aspirar a ingresar a la universidad no pueden decir de que no tengo plata mi papá no tiene plata para estudiar porque ya tenemos una academia gratuita y no solamente sirve para postular a la universidad sino también pueden postular a algunos institutos ya en este primer semestre tenemos cuatro ingresantes pero a diferentes a institutos a uno ha ingresado a la católica y la verdad no tengo la relación exacta pero ya hemos hecho un logro definitivamente eso no está escrito en ningún lugar eso no se ve pero nosotros estamos apostando por la educación y hoy ¿qué más? miren en realidad el día de hoy es algo nuevo que también se viene trabajando y en forma muy silenciosa y por eso quiero subrayar y quiero felicitar de manera especial al coordinador porque también dice señor alcalde podemos poner una carrera técnica que también es de vital importancia que es este primer módulo de soldadura en realidad yo quiero invocar a todos los padres de familia que manden a sus hijos que manden a estos jóvenes porque a veces aprender la soldadura ya pueden agenciarse en un trabajo pronto y si uno quiere superarse ya eso depende de cada uno pero aquí le estamos dando prácticamente en términos generales una materia prima le estamos diciendo venga muchachos jóvenes no se dedique al alcohol no se dedique a otro tipo de versiones que aquí gratis en convenio con la municipalidad excepción de Buenos Aires yo coordinador de Buenos Aires vengo a ustedes y les venimos a preparar en una carrera que han venido a cada uno de ustedes y decirles que no se olviden que no solamente ya estamos tratando de prepararlos a ustedes en una carrera técnica sino también volver a aclarar volver a decirles a ustedes que ya tenemos la academia preuniversitaria de aquí de Guayaringa ya hay varios alumnos entonces yo en realidad me daría mucho gusto pedir la relación porque nosotros siempre pedimos me daría mucho gusto que en este segundo semestre siquiera existan bueno diez alumnos de aquí de esta asociación de Guayaringa porque no podemos dejar pasar una oportunidad que la municipalidad les está brindando y sobre todo en esta carrera en esta preparación técnica en este primer módulo de soldadura también en coordinación con el CEPRO se viene haciendo de verdad padres de familia joven señor alcalde de nuestro distrito de Santa Eulalia señor regidor señores dirigentes de acá de Guayaringa señor presidente señores delegados y distinguidos profesores del CEPRO de Buenos Aires y señores vecinos presentes de repente me me uno a esta a estas palabras del día de hoy de nuestra inauguración acá en Guayaringa porque yo como ex alumna también que participé en aquel entonces en 2005 2006 con acá el profesor Gustavo Zárate también ha dictado clases de electricidad y construcción civil y eso para mí me ha servido bastante gracias a esta a esta educación que he recibido a mí me vale bastante hasta el día de hoy en cuanto a lo que es electricidad yo mismo hago todas las instalaciones yo mismo domino lo que es electricidad industrial y no solamente electricidad también lo que es construcción civil de igual forma a mí no me pueden engañar vecinos yo cuando voy a hacer trabajos cuando estoy en mi casa cuando estoy en mi casa vecinos cuando en la construcción a mí nadie me puede decir que acá tanto cemento acá tanto fierro no vecino eso no sirve no solamente de repente porque somos damas podemos decir no esa carrera no es para mí no esto nos sirve a nosotros bastante nos educa y también nos sirve para la vida diaria la vida cotidiana y qué bien ahora está trayendo a este curso lo que es soldadura y yo solamente invoco a toda la juventud justamente acabo de tocar las puertas de mi sobrino de mi primo y toda la población de acá de Guayarín Galta tanto primera segunda y tercera zona esta es una carrera técnica es una carrera acá creo que sin necesidad de ir lejos sin necesidad de repente de tener un pasaje en el bolsillo acá mismo teniendo este curso nosotros debemos aprovechar al máximo acá yo le doy mis agradecimientos al alcalde a su regidor y sobre todo a los profesores que el día de hoy están presentes acá yo le felicito a usted profesor Zárate gracias a usted yo de verdad tengo mucho conocimiento de lo que es electricidad y yo espero también en esta vez participar de repente no será o no quizás para desempeñarme como un joven pero también a mí me va a servir bastante esto para mis hijos para mis vecinos y por qué no decirlo para toda la sociedad muchas gracias